No puedo seguir huyendo. Tengo que enfrentarme a la verdad y aceptar mi responsabilidad. Solo de esta manera podré recordar. Solo así podré recuperar mi vida. Central Equipo Alpha, sin cambios en su misión. Combatan el estallido bioterrorista mientras avanzan hacia el punto As de Pincas. Recibido, preparando el despliegue en 8 de tréboles. Iremos hasta As de Pincas y daremos con la gente de la U. ¡Suscríbete al canal! Central, aquí Echo. Enemigos en el 3 de diamantes. ¡Vamos a atacar! Aquí, Central. Recibido. ¿Por aquí? Ya lo sé. La BSA ha llegado a la zona. Disculpe, ¿podría hacer algún comentario? Disculpe. ¿Tiene este incidente alguna relación con la situación en Estados Unidos? La BSA también está implicada allí. ¿Qué panorama? En marcha. El objetivo está adelante. Central, responda. La Ruta 4 está llena de civiles y enemigos. ¿Otra alternativa? ¡Hijo de él! Equipo Alpha, cambia su lujo. Pases de la Ruta 4 a la Ruta 9. Diríjanse a su destino a través del edificio del 6 de tréboles. Central a todos los equipos. Alpha se dirige al As de Espadas. Cuando se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación según lo previsto. Central aquí Bravo. Estamos con la Ruta 4 de Corazones. Esto no pinta bien. Solicitamos refuerzos inmediatos. Recibido. Central a Charlie. Ayuden a Bravo en el 4 de Corazones. Si asesinan a civiles indefensos, seguro que les encantaremos. Recibido. Estoy en ello. Recibido. Estremen la precaución. ¡Moveos! 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 Tenemos que ponerte en este desastre. Equipo Alpha, avancen siguiendo la Ruta 9. Usen los callejones traseros para llegar a las de picas. ¿Qué? ¿Te empiezas a recordar algo? Todavía intento. ¿Sabes? Pensaba que estabas un poco oxidado. Parece que sigues en forma. Déjate de chachara. Estoy en ello. ¿Estás listo? ¿Ne hará algo así? ¡Amén! ¡Despejad! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Despejad! 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 ¡Despejad aquí, Echo! ¡No podemos retenerlos! ¡Los retiramos de los retos viajantes! Echo, aquí Central. Solicitamos informe de situación inmediato. ¿Qué ocurre? ¡Nos superan! ¡Son demasiados! ¡Sin opción! ¡Solo podemos retroceder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldado abatido! Central, aquí bravo. Seguimos en el cuatro de corazones con el equipo Charlie. ¡Ataque! Estoy en ello. Aquí Central, recibido. Enviamos un equipo médico. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! Pretendido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese edificio de viviendas que ven al frente es el haz de picas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despejado! ¡Estoy en ello! ¡Recibido! ¡Capitán! Mis reflejos me acaban de salvar el pellejo ¡Eh, Pierce! ¡Me están disparando! Ya que te he salvado el culo, devuélveme el favor, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a necesitar que me eches una mano, vuelve a mi posición y daremos refuerzos a la central. Avanzad hasta el as de picas ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde viables salen sin parar? Pierce, ¿puedes cubrirme? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Aquí central! ¡Sí! ¡Alfa necesita ir a las espadas! ¿Podéis reemplazarlos? ¡Recibidos! ¡Vamos desde el 4 de corazones! ¡Ayuda en rutas! ¡Signobar! ¡Ayuda. ¡Tsaz no! ¡Tanmo! Tanmo! ¡Recibido, recibido! Equipo Alpha, aquí central. Ya casi han llegado a las de picas. ¡Recibido! ¡Maldita! ¿Se aún lanza cohetes? ¡Central aquí, bravo! ¡Estamos recibiendo de lo lindo! No creo que lleguemos a tiempo de reemplazar a Alpha. Aquí central, recibido. Supongo que entonces estamos los dos solos. ¡Central aquí, cabrón! ¡Central aquí, cabrón! ¡Central aquí, cabrón! ¡Central aquí, cabrón! ¡Pedá, cabrón! ¡Estoy en el over! Entra, aquí Chris. Hemos llegado al as de picas. Recibido. Hemos enviado al equipo bravo a ayudar con las tareas de búsqueda y rescate. Aguarden instrucciones. Bien, necesito un descanso. ¡Maldita sea! ¡Se han descubierto! ¡Están encima! ¡Falcaque! ¡Recibido! Equipo bravo aquí central. El equipo alfa está rodeado. Acudan al as de picas a paso ligero. Equipo alfa, aquí bravo. Avanzamos lo más rápido posible. No perdáis la calma. Y el equipo alfa, recibido. Queremos que nos dejemos hasta que lleguéis. ¡Vamos! 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 ¡No va a morir nadie! ¡A cuántos cabrones de estos vamos a tener que matar! ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Eh, tiros! ¿Os haráis de verlos? Equipo bravo, seguros fuera. No dejéis a un solo chabón. ¡Elegid vuestros objetivos y acabemos con esto! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Alfa, aquí, Central. Los reyes están justo frente a ustedes. Eliminen a los... Aquí, Alfa. Central, aquí, Alfa, Red. ¿Dónde está el otro rey? En el piso de arriba, intervengan deprisa. Central, aquí, Delta 2. Todos los reyes del último piso están a salvo. Abandono el edificio. A todos los reyes del partido. A inside. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tendrá al aquí, Alfa! ¡Réhen de la planta 8 a salvo! Recibido. Hay otro rehén en la primera planta. ¡Ya voy! ¡Gracias! 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 Estoy en ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, Delta 1. Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo. Abandonamos el edificio. Vale, solo quedamos nosotros Se ha parado ¿Y ahora qué? Ayúdame, puedo subir por el techo Estoy en ello Kargan, ¿estás bien? Sí, estoy bien La sensación de que no somos bienvenidos Venga, podemos con ellos Sígueme No, no, no No, 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 no Aquí, Delta 1, estoy fuera del edificio Aquí, Central, recibido Aquí, Delta 2, estoy fuera Aquí, Central, recibido Alpha, siguen el edificio El bombardeo se iniciará en cuanto lo abandonen Voy a entrar Voy a entrar, preparador No, I'm there Recibido 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 Rende la primera planta a salvo Recibido, Alpha Abandonen la zona Recibido Señorita, estamos atrapados ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? No lo sé Alpha, aquí, Central Podéis salir por la planta 3 Hay un balcón en la fachada oeste del edificio En marcha Equipo Alpha, abandonen la zona Ya está todo preparado para volar el edificio Aviones en camino No nos conviene andar por aquí con esos aviones Han iniciado el bombardeo No parece importarles que sigamos Este edificio no va a durar mucho ¡Deprisa! ¡Philse, rodealo! ¡Deprisa, rodealo! ¡Deprisa, rodealo!